Hoy les voy a decir cuáles son esas cosas que nunca debemos ponernos en nuestra piel para no dañarla. Por favor, anoten y memoricen bien esta información para evitar estos errores. Al igual que María, quien también siguió nuestros consejos en una de nuestras consultas nutricionales y vio grandes cambios en su vida, tú también puedes mejorar el cuidado de tu piel. Comparte en los comentarios los errores que has cometido con tu piel y qué productos has usado que no deberías. Las mejores respuestas se llevarán gratis nuestro protocolo antienvejecimiento. 1. Jabón de barra. Lavarse la cara con un jabón de barra es algo muy común, pero lo que están haciendo es utilizar el mismo jabón que usan para el cuerpo y las manos, lo cual reseca la piel. Estos productos contienen sulfatos, que son agentes limpiadores muy agresivos que eliminan los aceites naturales de la piel, dejándola seca y susceptible a irritaciones. Además, las barras de jabón suelen tener un pH alcalino que altera el equilibrio ácido de la piel del rostro, lo que puede conducir a la proliferación de bacterias y acné. Usar la misma barra de jabón para el cuerpo y el rostro también puede transferir bacterias y suciedad, aumentando el riesgo de infecciones y brotes. Es importante tener un jabón específico para el cuerpo y otro para la cara, preferiblemente uno suave y formulado para el tipo de piel de tu rostro, para evitar bacterias, rojeces, sequedad y otros problemas en la piel. Nunca uses jabón de barra en el rostro. 2. Vaselina. Aunque la vaselina se ha visto como una buena crema hidratante para las arrugas, el problema es que contiene petróleo, algo que no queremos en nuestra piel. La vaselina es un emoliente muy oclusivo que puede taponar los poros y, si tienes piel grasa o con acné, empeorará el problema al atrapar el sebo y las bacterias dentro de los poros, lo que puede provocar brotes y puntos negros. Existen alternativas más naturales, como productos a base de cera de abeja. Estos productos tienen propiedades humectantes y emolientes similares a la vaselina, pero sin los efectos negativos del petróleo. La cera de abeja contiene vitamina A y tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, lo que la hace ideal para mantener la piel hidratada y saludable. Estos se pueden usar en la cara, labios, párpados y como mascarilla en tiempos de frío, ya que contienen ingredientes naturales y no tienen petróleo, lo cual evita problemas en la piel. 3. Cremas hidratantes corporales. Al igual que la vaselina, las cremas hidratantes corporales pueden obstruir los poros debido a su formulación más pesada. Las cremas faciales y corporales están formuladas de manera diferente porque la piel del rostro es más delgada y sensible que la del cuerpo. Las cremas corporales suelen contener ingredientes más pesados y aceites minerales que pueden ser comedogénicos, es decir, que tapan los poros y causan acné. Además, pueden contener fragancias y conservantes que pueden irritar la piel del rostro. La crema corporal es para el cuerpo y la crema facial es para la cara, así evitamos problemas en la piel. Es crucial utilizar productos diseñados específicamente para el tipo de piel y área de aplicación. 4. Alcohol. Aunque algunas personas lo usan porque sienten que les limpia y les ayuda con el acné, el alcohol solo elimina los aceites naturales necesarios para la piel. Al eliminar estos aceites, la piel produce más aceite como mecanismo de defensa, lo que no soluciona el problema de la piel grasa y puede empeorarlo. El uso de alcohol en la piel puede causar sequedad extrema, irritación y sensibilidad. Evita productos que contengan alcohol entre sus primeros ingredientes, ya que no queremos alcohol en nuestra piel. Hay diferentes tipos de alcohol y algunos no son tan malos como otros. Por ejemplo, los alcoholes grasos como el alcohol cetílico y el alcohol esterílico pueden ser beneficiosos para la piel porque tienen propiedades emolientes. Sin embargo, los alcoholes desnaturalizados y el alcohol etílico deben evitarse. 5. Limones y otros cítricos. Aplicar jugo de limón directamente en la piel puede parecer una buena idea por sus propiedades aclaradoras, pero puede causar irritación severa y aumentar la sensibilidad al sol, llevando a quemaduras y manchas. El ácido cítrico presente en los limones puede alterar el pH de la piel, provocando irritación, enrojecimiento y quemaduras químicas. Además, el jugo de limón puede causar una condición llamada fitofotodermatitis, una reacción inflamatoria que ocurre cuando la piel entra en contacto con sustancias fotosensibilizantes y luego se expone a la luz solar. Esta reacción puede causar manchas oscuras y quemaduras graves. 6. Bicarbonato de sodio. Aunque es conocido por sus usos múltiples, el bicarbonato de sodio es demasiado abrasivo para la piel delicada del rostro. Su pH alcalino puede alterar el equilibrio natural de la piel, causando sequedad, irritación y brotes. El bicarbonato de sodio puede dañar la barrera protectora de la piel, lo que la deja expuesta a infecciones y sensibilidades. Aunque puede funcionar como esfoliante en otras partes del cuerpo, no es adecuado para el rostro. Es mejor optar por esfoliantes suaves y formulados específicamente para la piel facial. 7. Pasta de dientes. Algunas personas usan pasta de dientes para secar granos, pero esto puede causar quemaduras químicas y empeorar la inflamación debido a los ingredientes agresivos como el mentol, el peróxido y el bicarbonato de sodio. Estos ingredientes pueden ser muy irritantes y causar enrojecimiento, descamación y hasta cicatrices. La pasta de dientes está diseñada para la higiene bucal, no para tratar la piel, y su uso regular puede llevar a una deshidratación severa y desequilibrio del pH de la piel, lo que puede agravar problemas de acné y provocar daños a largo plazo, como hiperpigmentación y cicatrices. Es mejor usar tratamientos tópicos formulados específicamente para combatir el acné, que contengan ingredientes como el peróxido de benzoilo, el ácido salicílico o el aceite de árbol de té. 8. Vinagre. Similar al limón, el vinagre, especialmente el vinagre de sidra de manzana, puede ser demasiado ácido para la piel y causar irritación y quemaduras si se aplica directamente. Aunque tiene propiedades antibacterianas y puede ser útil en diluciones adecuadas para algunos usos, su acidez puede dañar la barrera protectora de la piel. Usado sin diluir, el vinagre puede provocar ardor, enrojecimiento y descamación, y su uso prolongado puede llevar a una deshidratación severa y a un desequilibrio del pH natural de la piel. Si decides usar vinagre de sidra de manzana en tu rutina de cuidado de la piel, asegúrate de diluirlo adecuadamente con agua, una parte de vinagre por cuatro partes de agua, y realiza una prueba de parche antes de aplicarlo en todo el rostro, aunque es recomendable optar por tónicos y tratamientos formulados por profesionales para asegurar la seguridad y efectividad en el cuidado de tu piel. 9. Mayonesa. Aunque algunos la usan como mascarilla capilar, la mayonesa puede obstruir los poros y provocar brotes de acné si se aplica en la cara debido a su alto contenido en aceite y proteínas. La mayonesa está formulada con aceites pesados y otros ingredientes que no son adecuados para la piel del rostro. Su consistencia espesa y grasosa puede atrapar la suciedad y las bacterias en los poros, provocando brotes y empeorando las condiciones existentes como el acné. En lugar de mayonesa, utiliza mascarillas faciales diseñadas específicamente para tu tipo de piel, como una mascarilla de arcilla para limpiar los poros y controlar el exceso de grasa, o una mascarilla hidratante con ingredientes como el ácido hialurónico para mantener la piel suave y flexible sin causar obstrucciones. 10. Perfume. El perfume contiene alcohol y fragancias sintéticas que pueden causar la piel irritación, enrojecimiento y reacciones alérgicas. 11. Nunca debes rociar perfume directamente en la piel del rostro. Los perfumes están compuestos por una mezcla de alcoholes y fragancias sintéticas diseñadas para proporcionar un aroma duradero, pero estos ingredientes pueden ser muy agresivos para la piel sensible del rostro. El alcohol puede deshidratar la piel, mientras que las fragancias sintéticas son una causa común de dermatitis de contacto y reacciones alérgicas. 12. Rociar perfume en el rostro puede llevar a una deshidratación severa y hacer que la piel sea más susceptible a daños ambientales y envejecimiento prematuro, y la exposición regular a estos químicos puede provocar hipersensibilidad y reacciones alérgicas crónicas. 13. Si deseas aplicar perfume, hazlo en áreas menos sensibles de tu cuerpo, como detrás de las orejas, en las muñecas y detrás de las rodillas, permitiendo que el perfume se proyecte sin afectar la piel delicada de tu rostro. Espero que esta información sea de gran ayuda para empezar a cuidar mejor tu piel y no usar productos que no deben tocarla. Sé que al menos, algunos días, muchos cometen estos errores al usar ciertos productos en su rostro. Suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. ¡Gracias!